Hola, hola, bienvenidos a mi canal Mars Sweet Home, espero que se encuentren muy muy bien donde quiera que me estén viendo, en esta ocasión les voy a grabar una rutina de limpieza como pueden ver, pues tengo un poquito de desorden, un poco mucho acabamos de desayunar, hice unos hot cakes y también preparé unas hamburguesas entonces aquí tengo todo regado, así que bueno, pues vamos a empezar con esta limpieza lo primero que hago es empezar a despejar el área de mi encimera levantar todos los platos sucios, los restos de comida, así como también las cosas que pues ya no voy a utilizar guardarlas en el refri, aquí ya estoy limpiando mi tarja para empezar a lavar los trastes porque esos ya saben que nunca faltan, a todas horas del día pues están presentes las pilas interminables de trastes a mi en lo personal me gusta más lavar trastes que escombrar, porque como sea ya al momento de que uno lava los trastes pues está solamente en un lugar, sin embargo cuando escombras te mantienes de un lugar para otro y pues obviamente que es más cansado, sin embargo pues todas las actividades del hogar son muy cansadas, muy agotadoras ¡Suscríbete! esto es una rutina express pero yo diario le aplico quita grasa a las parrillas para posteriormente con una servitualla quitarle toda la grasa que se les estuvo quedando esto la verdad que a mí se nos facilita sobre todo porque no se acumula la grasa y ya nada más después con una fibra le talló muy bien donde vea que tenga alguna manchita o algún residuo de comida obviamente que no le hago con mucha fuerza y no se me ha hecho para nada fea la estufa las hornillas a pesar de que no estaban tan sucias les di una talladita estuve viendo varios vídeos de varias compañeras donde decían que con jabón sote o con jabón se quitaba lo percurrido de las hornillas y la verdad es que me resultó súper bien o sea quedan súper brillosita se lo súper súper recomiendo aquí bueno pues como les comentaba estaban tan sucias pero pues aún así les di una tallada para los caminetes de la parte de arriba como aún no tengo campana la grasa se queda impregnada más en esta parte así que lo que hago es aplicarle un poco de quita grasa y después con un trapito retirarle todo lo sucio que tiene para limpiar el azulejo utilizo una mezcla de agua con con un chorrito de cloro me gusta molestar esta mezcla para desinfectar todas las superficies de mi cocina y sobre todo porque el azulejo queda súper brillosito para los contenedores que tengo en mi encimero utilizo esa misma mezcla y ya para los que vean que tengan tipos de grasa cosas así entonces se utilizó el desengrasante que no se utilizó el desengrasante y ya está bien y ya está bien y ya está bien y ya está bien ¡Gracias! 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 Les muestro cómo terminó ya por fin mi cocina. Ya está todo súper, súper limpio. Según iba a ser una limpieza express, pero la verdad es que sí terminé súper, súper cansada. Aquí en esta parte ya tengo todos los trapos que estuve utilizando. Ahorita esos ya los voy a lavar. Y miren, les muestro que esta parte voy a organizar. Ahorita voy a depurar toperes y cosas que ya no esté utilizando. Y por esta parte voy a hacer lo mismo. Y para eso compré este organizador que apenas salió en Bitterwell. Ahorita les muestro cómo es. Miren, ya lo armé. Es un organizador de ollas y sartenes y viene con su base y trae cinco separadores. Esto me gustó porque miren, se puede ajustar al tamaño que lo vayamos necesitando. Y este me costó 209 pesos. Lo encargué en Bitterware y pues me pareció súper útil para organizar ahora sí que la parte de abajo. Obviamente que yo lo voy a pintar en color dorado. Miren, así fue como quedó. A mí me gustó muchísimo cómo se ve en color dorado. Ahora lo que voy a hacer es sacar todo eso y empezar a acomodar aquí. No. 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 así fue como quedó organizada ya esta parte de mi cocina este organizador me resultó súper súper útil porque miren así ya puedo tener cacerolas, tapas, todo súper bien organizado le caben bastante cosas los sartenes los quité de aquí arriba para que el momento de hacerlo para atrás no estuviese rozando lo de arriba con lo de abajo y bueno pues me gustó muchísimo cómo quedó ya aquí en esta parte me quedó mucho espacio libre y de esta parte pues también saqué muchas cosas y solamente dejé cosas que pues en realidad sí necesito, sí ocupo y miren les quería mostrar esta jarra bella y hermosa que la encargué desde diciembre y apenas me llegó yo ya daba por hecho que no me llegaba bueno esta viene con tres sellos yo pedí de hecho el de jarra pero bueno me llegó este y al parecer me va a llegar el otro mañana y aquí ya dejé nada más estas tablas por la parte de abajo dejé estos platos y estos tazones platitos que son los que pues más utilizo ahora estos platos ya vino mi mamá ya me dijo que ella los quiere y ya todo esto de aquí son cosas que voy a vender y algunas otras voy a estar regalando había algo que se me había pasado decirles es que yo vendí topper por más o menos unos tres años entonces pues de ahí me hice de mucho mucho topper y la mayoría lo vendí solamente me quedé algunas cosas pero bueno pues estas cosas sí definitivamente ya no las estoy utilizando y miren aquí ya en esta parte solamente dejé esos que están aquí y bueno pues yo me despido espero que les haya gustado este video si es así pues las invito a que me dejen un like, que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando subo video y también las invito a que me sigan por mi cuenta de instagram me encuentran como marsweethome nosotros nos vemos en un próximo video y nos leemos en los comentarios bye y